¡Muy buenos días por la mañana! Soy Vinta y esto es Magazineando, el nuevo magazine del Colegio Andalucía. El mejor magazine que van a ver hoy, con mucha diferencia. ¿Acaso lo dudas? ¡Vamos a prueba! Quedad hasta el final y así lo vas a saber, seguro. Hoy me acompaña Malena y detrás de las cámaras... ¡Seguro que lo sabéis! Son las diez y media de la mañana y hace frío, aunque estemos en Buen Girola. ¡Hombre, si es que estamos en invierno, en Navidad! Pero no os preocupéis, que con nuestro magazine especial Navidad, os calentaremos el corazoncito con todas las sorpresas que tenemos preparadas. ¡A magasinear! ¡Vamos con los titulares! El Colegio Andalucía, junto con el Val de Lecrín, ofrecieron un recital de villancicos en la Plaza de España de nuestra localidad. Además de actuar por separado, pudimos disfrutar de un tema en el que ambos colegios combinaron sus voces. ¡Precioso! La gran periodista Mari Carmen Moreno tuvo la amabilidad de concedernos una entrevista en la que, además de conocerla un poco más, aprendimos mucho. ¡Somos solidarios! Canción La Isla Bonita, interpretada por el alumnado de cuarto de primaria que volará hasta los niños y las niñas de la isla de La Palma. ¡Décimo concierto de Navidad en el Colegio Andalucía, protagonizado por la Asociación Musical Andalucía, AMA! ¡Menuda creatividad! Concurso y postales navideñas. ¡Papás, mamás, gracias por vuestra presencia! Teatro de Ampa Sol Andalusí. ¡Llegaron los Reyes Magos! ¡Felicitación de nuestro director, Francisco J. Gutiérrez! ¡Cómo nos gusta la Navidad! Y cómo nos gusta pasarlo muy bien cantando. Este año, nada más y nada menos que cuatro villancicos y uno de ellos en equipo con los niños y niñas del Colegio Valdelecrim. ¡Guau! Después de la tormenta sale el arco iris Vienen los colores de la Navidad De todos los lugares viene nuestra gente A pasarla juntos en familia Ya veo por las calles la gente sonriendo Todos se saludan y se felicitan Se encienden las luces de toda la ciudad Vamos a celebrar que ya llegó la Navidad Vamos a celebrar que ya te da felicidad Vamos a celebrar que ya llegó la Navidad Es verdad que ayer lloramos, pero nos levantamos Y vamos juntos a cantar ¡Feliz Navidad! Bueno, Pedro, fuiste uno de los solistas de nuestro coro Sí ¿Verdad? Sí Cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia para ti? Bueno, va a ser una experiencia imborrable, la verdad porque después se lo contaré a mi hijo y eso me va a quedar en la memoria, en el corazón y me ha gustado mucho vivir esta experiencia Bueno, por lo que me cuenta una huella bastante profunda porque contárselo a tu hijo es porque te encantó Sí Quizá eso Bueno, pues voy a preguntar a otros compañeros tuyos pero voy a dar una primicia y una noticia que tiene que ver con precisamente el coro ¿Vale? Bueno, tenemos con nosotros a otra protagonista de nuestro coro de esos 60 niños que participaron Ada, cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia? Fue muy bonita, muy buena y me gustó mucho y las canciones fueron muy bonitas y muy buenas y me gustaría volver a repetirlo Bueno, me gustaría volver a repetirlo Quizás tenga yo noticias que te pueden sorprender y satisfacer eso que tú ansias, que tú quieres Bueno, tenemos con nosotros a otro integrante de ese maravilloso coro uno de los más pequeñines, ¿vale? Javi, pues cuéntanos Javi, ¿cómo fue para ti esa experiencia? Pues ha sido una experiencia muy difícil porque es un poco complicado estar en coro porque tendrías que cantar bien, entonar bien los tonos Bueno, y no solo eso Javi, también no tener actitudes sino también el esfuerzo que habéis tenido muchos de vosotros, ¿verdad? Han sido muchos días de preparación y ha sido un poco complicado algunos días ¿Y de dónde habéis sacado el tiempo? Incluso creo que de los recreos, ¿no? De los recreos, después de un ratito de recreo o antes de recreo Vale, o sea que le habéis dedicado mucho esfuerzo, mucho tiempo también Pero ¿y el resultado? ¿Cómo ha sido al final? Ha sido muy bonito Muy bonito, ¿tú repetirías? La verdad me gustaría repetir otra vez porque esta ha sido la primera vez que voy Bueno, y para que lo sepáis todos, no va a ser la última Ha sido tan buena esta experiencia, tan gratificante para los niños, para el colegio y para las familias Que el colegio ha tomado la decisión de formar un coro oficial del cole Y ya os lo anuncio, como primicia, en este magazine especial de Navidad Que a partir de ahora vamos a formar un coro Que desde el principio de cada curso vamos a ir preparando, ensayando Para lucirnos, no solo en un evento, sino en varios eventos Incluso vamos a tener una colaboración con la Asociación Musical Andalucía Que dieron un fantástico concierto este día 19, el pasado 19 de domingo Y con lo cual, ese día, para el concierto del año que viene, Dios mediante Tendremos una colaboración, ama, coro Y luego, si quiero decir una última cosa Que cada vez las canciones van a ser más difíciles Y por último, les doy ánimo a la gente que vaya el próximo año al coro Estupendo, Javi Pues ahí queda registrado tus palabras de ánimo para la gente del coro Que se anime a formar parte, que el sacrificio vale la pena Muy agradecidos por la estupenda visita de Mari Carmen Moreno Periodista de Fungirola Televisión Que disfrutéis, que sé que como niños estáis disfrutando mucho de la vida Pero que cuando vayáis creciendo, según vais avanzando en la edad Y os convertís también en adultos Que sigáis disfrutando igual Que aunque las cosas se pongan a veces un poco difíciles No salgan como a lo mejor tienes pensado Porque de pequeño tienes pensado una idea de cómo va a ser tu vida O qué quieres hacer Que te permitas luego cambiar Y que sigas disfrutando De la misma manera de como cuando eras pequeñito Que el reloj siga pasando igual de lento Y que te pares y que disfrutes de todo lo que tú quieras Que lo vas a conseguir, ya verás Desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo Ha sido un placer para mí poder hablar contigo Gracias por haberte tomado el tiempo para esta entrevista Esperamos verte pronto por aquí, Mari Carmen Disfrute las vacaciones y feliz Navidad Muchísimas gracias a vosotros De verdad, a todo el colegio A la dirección A vosotros que para mí ha sido un placer Estar en contacto con vosotros siempre es un placer Y me vais a tener aquí cerquita Siempre, siempre, siempre Así que felices fiestas también Nos acordamos de los más pequeños de la isla de La Palma Va por vosotros ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! El pasado domingo 19 de diciembre Como este adicional Tuvo lugar el concierto de Zipa Andalucía Protagonizado por la Asociación Musical Andalucía Ama Y ya va por su décima edición Diez años de manera ininterrumpida Gracias a Ama por el maravilloso concierto Y animados a todos y a todas A los que tengáis interés por la música A uniros Podéis encontrar más información en su web AmaSinfonica.com O dirigiros a los fines de semana Al Colegio Andalucía Don Ensaia Don Ensaia ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! La creatividad se mueve entre nosotros. ¡Qué bonitas composiciones hemos recibido en el concurso de postales navideñas! ¡Para nosotros todos son ganadores! ¡Gracias! ¡Gracias! Nuestros papás y mamás son unos artistas. ¿Qué será lo más importante de la Navidad? Abuela, ¿y por qué estamos decorando? Ya estoy aquí, soy el árbol de Navidad y estoy en todas vuestras casas. ¿Los hay un regalo? Lo que todos esperan con mucha mucha ilusión. ¡Hola, chicos! Soy yo, el elfo de la Navidad, el que hace los regalos. ¿Cómo vas? Yo soy el chandelier. Perdón, perdón. No te entiendo. Perdón. Soy el candelago. Ya estoy aquí. Sí, sí. Soy lo más delicioso de la Navidad. Soy el mantecado. ¡Soy yo! ¡Hola! ¡El muñeco de nieve! Mira qué bonito luz con mis rayas blancas y rojas. ¡Estoy delicioso! Como podéis ver, soy súper divertida, dulzona y súper crujiente. Chicos, yo soy lo más importante. Cada 31 de Diciembre entro en vuestras casas. Hola, chicos. Soy María. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Ayyou! ¡Vinga, Madres! ¡Vinga! ¡Feliz! ¿Feliz Navidad, próspero año y felicidad?! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Rospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Después de un año sin poder visitarnos, por fin han estado con nosotros. Gracias Reyes Magos. Bueno familia, llegamos una vez más a esta entrañable época, las Navidades, y bueno este año pues como veis estoy muy bien acompañado por las presentadoras de nuestro magazine especial de Navidad. Espero que lo disfrutéis mucho, lo hemos hecho con mucha ilusión y sobre todo para rendir cuenta a vosotros, familia, de todo lo que hacemos aquí en el cole y que estéis como siempre informados. Quiero mandar un mensaje de agradecimiento no solo a nuestro alumnado, que sabéis que son nuestros protagonistas, que tanto ejemplo nos están dando en esta pandemia y en el saber estar aquí día tras día en el colegio, sino también a vosotros, familia. Siempre contamos con vosotros y os quiero mandar ese reconocimiento y un especial saludo para que estas Navidades sean fantásticas, a pesar de la prudencia que como sabéis todos tenemos que tener en esta época por la situación que volvemos a vivir. Así que desde el Colegio Andalucía os queremos mandar una felicitación y los mejores deseos para este año próximo que entra, 2022. Bueno pues os mando un beso, felices fiestas y nos vemos a la vuelta. ¡Feliz Navidad! ¡Felices fiestas! Entonces compañera, no nos queda más que despedirnos de todos y todas. Hemos llegado al final. Ha sido un placer pasar este ratito con vosotros y recordar que... No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Recordar que las Navidades pueden ser un momento para leer en familia y además un libro puede ser el mejor de los regalos. Os invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y nuestros canales de YouTube. ¡Felices fiestas! Y nos vemos a la vuelta en el próximo Másil del Colegio Andalucía. ¡Adiós! ¡Felices fiestas!